¿Cuál es la experiencia de los jóvenes de Cuba? A mí me encantaría que los jóvenes de Cuba tuvieran la experiencia de poder viajar por el mundo, porque, por ejemplo, la experiencia que estamos viviendo aquí con niños de Corea del Sur, de los países nórdicos, de Portugal, de España, trabajando juntos, de México, en una comunidad, eso... Yo creo que a lo que ayuda es, o sea, los sitios que son racistas es porque no se viaja, porque cuando comienzas a viajar y comienzas a compartir cosas, te das cuenta de que somos muy parecidos. A mí me encantaría que los jóvenes cubanos pudieran viajar más. Yo comencé a viajar con 23 años y creo que hubiera sido maravilloso para mí, para mi formación, poder estar en contacto con más gente de fuera, sobre todo, qué sé yo, como los chavales de aquí, de institutos, de la universidad, compartir experiencias, intercambiar trabajo. Yo cuando voy a Cuba, yo cuando voy a Cuba soy normal, tampoco puedes hablar tanto de tus experiencias. A mí me gusta mucho viajar y tal, conocer gente nueva, pero yo creo que hay que ser un poco cuidadoso porque la gente no tiene acceso a ese tipo de cosas que yo tengo la suerte de tener y entonces, pues, tampoco me gusta ir hablando de ay, he conocido tal, porque me da un poco de pena, ¿no? con mis amigos, con mi familia que no tienen esa, que no tienen la oportunidad. Pero bueno, siempre tratar de compartir lo bueno que he aprendido y poner en práctica los valores que he ido aprendiendo. El compañerismo, el antiracismo siempre, no sé, tratar de, tratar de, tratar de inculcarle a mis amigos, pues, todo este, hacer un poco más abiertos culturalmente. Son valores que vas ganando cuando, cuando te puedes mover por ahí. Pero bueno, yo creo que llegará el momento en que, en que se pueda. Gracias.